Dime, Saitro, ve lo que tú me dices. Dentro de cámara, Bionico Field, AK47 Studio, AK47 Family, Saitro, produciendo verdadero jefe, Snowblatt, JTF, Nesafin Entertainment, Guilla HD, Moreno Fay de los niños, dentro de cámara, grabando el video de tu propio infame, en tu propio infame, en tu propio infame. Ya. 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 Gracias por ver el video.